Ana Mena De Palma Yo le pido al fiento Que te traiga hasta a mi Solo espera el momento Para verte pasar aunque sea un segundo Hacerte saber Que te quiero invitar a salir No lo pienses, acompáñame Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer Dime si Vas a quedarte Tal vez te pase lo mismo que a mi Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi que el camino hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y es que encontrarnos abajo es solo por fortuna Cuando me abrazas siento que mi cuerpo bola Recógeme tu espera a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor mi mundo es un desierto La cita sensualidad Dime que el amor no tiene ciencia Dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que su flecha me atravesó Rompiendo la coraza de mi corazón Y quien sabe si estaba escrito Ya acabaremos en el altar Pasando la noche en una cama matrimonial Dime si Vas a quedarte Tal vez te pase lo mismo que a mi Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi que el camino hacia ti Se iluminaba Se iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y es que encontrarnos abajo es solo por fortuna Cuando me abrazas siento que mi cuerpo bola Bola Recógeme te espero a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor mi mundo es un desierto La cita sensualidad Que lo que pasa que has hecho de mi Como un embrujo solo pienso en ti Lunes o martes de igual para mi Siempre es festivo desde que te vi Vamos a tomarnos en la playa unos trocos Luego juntitos nos damos un baño Ponte el bikini más trendy pa fuera los jeans Se iluminaba Como tú te llamas yo no sé pero está bien Quiero estar contigo en mi cama Bola Bola Recógeme te espero a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor mi mundo es un desierto La cita sensualidad No quiero pas EV resultados No quiero pas Abraham No quiero pas eating La cita sensualidad Es elimiento Parte Estrebo